vamos a hacer unos pequeños ataques a las bases enemigas de mayor nivel claro supuesto además vamos a ver que nos tiene de nuevo nuestra operación y muchas más iniciamos con los demás como vimos los compañeros han iniciado la operación jesquero vamos a ver qué tal nos va ataquemos a ver la base de 107 con motor que es muy complicada para muchos vamos a ver vamos a explorar ahora qué tal nos vamos con esto el internet no ayuda mucho parece sencilla pero vamos a ver cómo nos va en esto esta noción nos lleva los lanzacohetes tampoco vamos a ver cómo nos va en esto vamos a atacar vamos a estirar a ver los los vamos a ver lo que nos va en esto vamos a ver 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 vamos a ver